Pinté hace unos días este cielo azul despejado, con blanco, azul ultramar, vermellón y ocho en amarillo. Ahora lo retomo y voy a dejarlo definitivo. Pinto unas pequeñas nubes que dirijo hacia el castillo para atraer ahí la atención del espectador. Cuando tomé esta instantánea estaba totalmente despejado. Un cielo azul no tiene un color uniforme. Al pintarlo tenemos que tener en cuenta que es más azul en el zenith y según miramos hacia el horizonte se va aclarando. Dependiendo de la hora del día este horizonte se puede ver también de un color anaranjado suave o grisáceo. Si la vista la dirigimos hacia donde está el sol también se aclara ese azul debido al resplandor, ya que se mezcla con la luz cálida y se convierte en un gris verdoso. Vamos con el titulo del video, Perspectiva atmosférica. Es la forma en que cambia el color de los objetos conforme se van alejando de nosotros, a través de las capas de aire iluminado, hasta el punto que llegan a igualarse con el color del cielo. Música Como veis, todo esto que he pintado lo he hecho con los mismos colores con los que pinté el cielo. He comenzado a pintar las zonas más cercanas. A la vez, veréis, y os iré explicando cómo pinto estos árboles. Son chopos, para darle sensación de realidad. Llevo una mezcla de tierra sombra tostada y verde esmeralda. En las zonas de máxima sombra añado un poco de azul. Luego los iré iluminando progresivamente. En este lado que estoy pintando hay cuatro árboles en línea. Para dar perspectiva, sensación de lejanía, primero, como es obvio, disminuyo el tamaño conforme se alejan. Segundo, los colores los reduzco un poco de intensidad. Los tonos oscuros son menos oscuros conforme se alejan. Y los amarillos se hacen algo más verdes. Tercero, las pinceladas en el puntillismo para hacer las hojas las hago más pequeñas conforme se alejan. Y cuarto, van perdiendo detalle con la distancia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paso a pintar la arboleta de enfrente. Como veis, al estar más lejos que los que he estado pintando, la intensidad de los tonos en sombras es menor y los colores amarillos serán también más apagados. En esta zona no intervendrá el color amarillo. Usaré el ocre y algo de blanco. Esta zona del río está tal cual la naturaleza la ha creado. Como veis, es más poblada. Aunque también hay chopos. Hay más malezas. La primera zona que pinté está convertida en una zona de recreo. Voy a pintar el agua del río que avanza mansamente hacia la parte izquierda del castillo. Para pintar esta agua tranquila, doy pinceladas verticales que corresponden a la reflexión de la vegetación y otras horizontales para formar las ondulaciones del agua producidas por el viento. Aunque al día que tomé esta instantánea no había viento apenas. Estas se forman aún con una ligera brisa y distorsionan a las anteriores. Con un hilo y unas arandelas a modo de plomada, barco las cumbres de las montañas para reflejarlas en el agua. No. Con un hilo y unas arandanuando. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como esta zona ya está seca, con el color del cielo abro claros en los árboles. Gracias por ver el video. Aquí veis una muestra de cómo compongo los colores grisáceos apastelados del fondo. Estos son los colores que uso para pintar la vegetación. Azul ultramar, tierra sombra tostada, verde esmeralda, blanco, vermellón, ocre amarillo y amarillo de camión. El verde es un color complicado, en el sentido de que cuando hablamos de este color se nos viene a la cabeza la vegetación, árboles y hierbas, que es lo que estoy pintando. Y los colores tal cual salen del tubo son muy intensos, como muy artificiales para pintar con ellos dicha vegetación. Por eso es mejor crearlos. Yo solamente uso un verde, el verde esmeralda, y es el único verde que tengo, es muy transparente pero de color intenso. Y apoyándome en este color, con azules, tierras, amarillos, rojos, compongo el color que preciso. Por otra parte también os digo que cuando pintáis paisajes con arborelas, prados, etc. Compongáis muchos verdes, que de hecho existirán en el trozo de naturaleza que hayáis elegido. Porque de lo contrario el cuadro os quedará muy monótono. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Si os habéis fijado, cuando los ríos de aguas tranquilas forman esas ondulaciones horizontales características, habréis observado que son restas completamente. La misma línea aparece y desaparece por trábol. Y hay tramos más oscuros que otros. La pintura de abajo está en estado mordiente. Y el pincel lo llevo con la pintura fluida. La he aligerado con una mezcla de trementina y aceite de vinaza. Como visteis en el titular de mis materiales para pintar al óleo. Fluida solamente para hacer las líneas. Ahora las difumino, corto tramos, acentúo reflejos, hago otras líneas más pequeñas, etc. Pero con pintura solo. Esta pintura está acabada. Para los que tengáis curiosidad, os diré que este río es el Cabriel. Afluente del Júcar. Se unen ambos detrás del castillo. Y el pueblo es Cofrentes. Se encuentra en la provincia de Valencia. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!